En absoluta e indiscutible lealtad a los principios históricos de lucha y defensa de nuestra patria, una vez más la FAMC demuestra elevado apresto operacional al poner de manifiesto en perfecta unión cívico-militar su alta capacidad de respuesta contra cualquier infame invasor, en el ejercicio militar de acción conjunta, unificado e integral, comandante supremo Hugo Chávez, en el marco de conmemorarse los ocho años de la siembra heroica del gigante de América, Hugo Rafael Chávez Frías.